Los que ya estaban con nosotros, ¿tienen alguna duda, compañeros? Esto es del semestre pasado y son las definiciones que ustedes conocieron y solamente las estamos retomando porque necesitamos estas definiciones para entender lo que hoy nos toca. Todo esto lo vieron. Yo nada más estoy haciendo un breve, así un resumen de lo que ustedes vieron para que podamos entender el tema de hoy. Entonces, regresamos con los incrementos. Yo les preguntaba si hasta el momento hay alguna duda. En relación tanto a las definiciones como al gráfico que estamos viendo en sus pantallas y a los despejes que hicimos acá algebraicamente. Compañeros, ¿todo está claro? Sí. Bueno. Entonces, nosotros tenemos ese incremento en la función. Entonces, este incremento, pues, aquí lo tenemos ya contemplado, ¿verdad? Es la función más el incremento. Entonces, si nosotros desde el punto Q, desde el punto Q nos desplazamos sobre la curva e intentamos acercarnos al punto P, pues, lo que hacemos es justamente partir del punto Q, ¿sí? Y nos empezamos a desplazar sobre la curva, aquí sobre la curvita, y tratando de acercarnos al punto P. Entonces, justamente, eso nos indica que el incremento en la variable X, ¿verdad? Está tendiendo a cero, se hace pequeño. Se hace cada vez más pequeño al acercarnos del punto Q al punto P. Se va haciendo más pequeño el incremento en X, ¿verdad? Entonces, si nosotros al acercarnos, ¿verdad? Al acercarnos del punto Q al punto P sobre nuestra curva, pues, llegaríamos a acercarnos al punto P, ¿verdad? Si el incremento es lo suficientemente pequeño, el incremento de X es lo suficientemente pequeño, tanto que tienda a cero, se aproxima a cero, ¿sí? Nos podríamos acercar al punto P. Entonces, ya cuando nos acercamos al punto P, pues, entonces, nosotros podríamos decir, entonces, ¿qué? Fíjense lo que está aquí ocurriendo. El incremento real de la función es este, ¿verdad? Es esta magnitud, porque está sobre la curva, ¿verdad? Aquí está este segmento de recta, pues, es justamente el segmento que une al punto Q y al punto S. Este es el segmento. Entonces, este es el incremento real de la función, ¿sí? Ahora, al nosotros trazar una recta tangente que pase por el punto P, lo que vamos a hacer es, nuevamente, sobre este segmento del punto Q al punto S, trazamos la recta. Esta recta pasa también por el punto T, que pertenece a nuestra recta, ¿verdad? Entonces, a ese punto, al segmento, al segmento que une a los puntos T y S, lo voy a ampliar un poquito más, a los puntos que unen al segmento T y S, ¿sí? Es a lo que nosotros llamaremos el diferencia, a ese segmento, a esa magnitud. Entonces, en un inicio, en un inicio, tomando el punto P y el punto Q, pues, vean que la magnitud del incremento real, que es este segmento que va de Q a S, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, es, hay una distancia, esta distancia es la que distingue al incremento real de la función y el diferencial de Y, ¿sí? Entonces, esta es la magnitud del incremento, bueno, del segmento que une a los puntitos T y S, que corresponden a nuestra recta, ¿verdad? Esa es la magnitud, mientras que la medida del punto Q y del punto S, pues, es esta que nosotros aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia entre esas magnitudes. Entonces, conforme el punto Q se va aproximando al punto P, pues, entonces, esta magnitud, esta magnitud del incremento real de la función y el diferencial, se van haciendo más pequeños, esta distancia que está aquí se va haciendo más pequeña, ¿sí la ven? Aquí. Esta distancia, aquí la distancia, pues, hay una distancia, aunque es pequeña, pero de todas maneras es evidente, ¿verdad? Es evidente esta diferencia, ¿verdad? Entre el diferencial de la función, el incremento real de la función y el diferencial de la función. Conforme yo me voy acercando, pues, entonces, si yo nuevamente ubico un punto aquí sobre la curva y este puntito, ¿verdad? De la recta, pues, entonces, ese incremento se va haciendo más pequeño. Ahora, si yo estoy en este punto y comparo con el punto de la recta, ¿verdad? Las magnitudes del diferencial y del incremento real de la función, pues, entonces, esta magnitud se hace todavía más pequeña y si me desplazo todavía aquí, pues, esa magnitud se va a hacer más pequeña y si me pongo aquí, la magnitud se hace más pequeña y, entonces, esa magnitud, conforme yo me voy desplazando, la magnitud del diferencial y del incremento real de la función se hacen cada vez más, más, más y más pequeño, tanto que al punto de que el diferencial es aproximadamente igual al incremento real de la función. Entonces, diremos que el diferencial, entonces, este diferencial sería una buena aproximación del incremento real de nuestra función. Cuando el incremento, este incremento se hace infinitamente pequeño, tanto que se aproxima a cero, pues, entonces, es que se dice que el diferencial de la función, este, el diferencial, pues, es muy aproximado al incremento real de la función. Esos son en términos geométricos. Bueno, eso ustedes lo vieron el semestre pasado, entonces, aquí lo único que nosotros estamos haciendo es justamente apelar a esos conocimientos, a lo que ustedes ya vieron el semestre pasado, para poder ampliarlo, ahora ese conocimiento, a nuestra nueva definición que vimos, digo, que tenemos que ver este semestre. Entonces, ¿hay alguna duda, compañeros? ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es un diferencial y qué es, este, de dónde sale su definición, compañeros? Recordar, entonces, que el diferencial, pues, es una forma de medir, aquí, geométricamente, pues, es una forma de medir la magnitud de este, de el segmento de recta, que va de T a S, ¿verdad? Ese es el diferencial, y, pues, el diferencial hemos dicho que era, justamente, la derivada de la función por su incremento. Y la derivada de la función, ¿por qué? Porque es, justamente, pues, la tangente del ángulo alfa, que se está haciendo cada vez más pequeñito, este, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, el ángulo no se hace en realidad pequeñito, es el mismo, la tangente del ángulo es el mismo, para cualquier punto sobre la recta, pero el incremento es el que va cambiando. Este incremento, al acercarse Q al punto P, pues, este incremento, que era, tenía esta magnitud inicial, ¿verdad? Esta era la magnitud inicial del incremento de X, y, entonces, al acercarse Q al punto P, pues, entonces, este, este también, este puntito, lo que hace es hacerse pequeño, y se va haciendo, ¿verdad? Se va acercando por la derecha al punto, nuevamente al punto inicial, al punto inicial, aquí lo vemos, y, entonces, es que decimos que este incremento se hace cada vez más pequeño. Si partimos de este punto S, entonces, al moverse el punto Q, pues, lo que está haciendo este incremento es disminuir a la par del, este, del punto Q. Entonces, se va aproximando, se va haciendo más pequeño, tanto que se aproxima a 0. a medida que el punto Q se desplaza sobre la curva y se va aproximando al punto Q. Para qué, para que hicimos esto, recordar que lo que hicimos es para explicar justamente, justamente, el concepto de derivada de la, de la pendiente de la recta tangente, pues, lo que me, lo que me está dando es, en realidad, la derivada de la función en el punto P. Entonces, esa relación es la que nosotros vimos para, este, hablar de diferenciales de una función. Entonces, ¿qué es un diferencial? Pues, es una aproximación del incremento real de la función cuando el incremento de la variable X tiende a ser infinitamente pequeño, tanto que se acerca o se aproxima a 0. Bien, pues, entonces, eso lo vieron el semestre pasado. Aquí lo único que hicimos fue, este, retomarlo para ampliar el concepto ahora al cálculo multivariado. Entonces, vamos a dar, a recordar, que era la diferencial de una función, primero de Y con respecto de X, y después lo ampliamos, ¿no? Entonces, el diferencial o la diferencial de la función en un punto, pues, representa el incremento de la ordenada de la tangente, de la ordenada de la tangente, esta es la tangente, recordar, la tangente, correspondiente a un incremento de la variable independiente, que es la variable X, en este caso, ¿verdad? Entonces, pues, lo que hacemos es sumar a nuestra, ¿cuál es el incremento que sube la tangente? ¿Qué le sucede a la tangente? Cuando se pasa del punto X al punto X más su incremento. ¿Qué le está sucediendo a esta tangente? ¿Verdad? Entonces, hablar de diferenciales nos implica que estamos haciendo referencia a la tangente, justamente, de la, de la, de esta tangente que corta a la, a la curva en un punto P. Entonces, pues, ya teníamos, de facto, pues, que la pendiente de la recta tangente era igual, igual a la tangente del ángulo alfa, pues, que era cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Este es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que era esto, y por eso es posible medir lo que le ocurre a la tangente cuando la, la función sufre un incremento o la variable independiente se está incrementando. Entonces, ya vimos que la derivada de la función Y con respecto de X, pues, en notación era similar, son equivalentes a F' y que si nosotros algebraicamente despejáramos a de Y, puesto que son incrementos, se pueden despejar, entonces, el diferencial de X es igual a F', ¿verdad? Por el diferencial de X. Y, por otro lado, justamente, ya decíamos que el diferencial de X era equivalente a que esté el diferencial, entonces, este es el incremento real de la función, ¿verdad? Y, pues, puede ser equivalente o igual al producto de la derivada de la función por el incremento de X. Entonces, el incremento de la función tiende a ser, o es igual al diferencial de Y, es decir, el diferencial de Y, ¿verdad? Es una buena aproximación al incremento real de la función. Entonces, para eso es para lo que utilizaremos el incremento, el diferencial de Y como una buena aproximación al incremento real de nuestra función. Muy bien. Una vez que hemos definido qué es nuestro, cómo es que nosotros entendíamos nuestro diferencial, ¿verdad? Ahora vamos a llevarlo a lo que nos corresponde en estos, en este curso. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta o duda, compañeros? ¿Verdad? ¿Verdad? Bien. Ahora, entonces, vamos a llevar este, nuestro, nuestros conocimientos previos que son justamente del diferencial de una función, pero ahora lo vamos a ampliar, lo vamos a llevar al diferencial total, ¿verdad? Diferencial total, ahora se va a llamar el diferencial total porque tenemos una función Z que ahora depende de dos variables independientes, tanto X como Y. Entonces, si nosotros vemos el gráfico, ¿verdad? Vamos a ver que ahora nuestro gráfico no es una curva, es una superficie. Aquí está nuestra curva, nuestra función, esto es nuestra función, aquí está la superficie, ¿verdad? Es esta que estoy señalando, esta es la superficie. Y ahora, nosotros para poder hablar del diferencial, pues vamos a ver que lo que tenemos es que van a haber planos, los planos van a ser tangencia, ahora lo que tenemos es planos que hacen tangencia a la superficie, ¿verdad? Van a ser tangentes a la superficie. Entonces, en ese plano, pues pasan infinidad de rectas, ¿verdad? Una infinidad de rectas en las distintas direcciones. Nosotros solo nos enfocaremos a la dirección de X y de Y, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. Entonces, en ese punto de tangencia del plano, fíjense cómo acá, todos estos puntos que estoy señalando aquí, todos estos puntos no hacen tangencia a la superficie, ni tampoco estos puntos que están por acá no hacen tangencia con la superficie, ¿verdad? Entonces, solo algunos puntos del plano harán tangencia con la superficie. Y si nosotros trazamos rectas que sean paralelas al eje X y al eje Y, pues entonces es que nosotros podremos hacer tangencia de esa recta. esa recta, pues hará justamente tangencia con la curva. Esa recta, ¿verdad? Esa recta, pues hará tangencia con un solo punto, un punto de ese plano, hará tangencia con un punto de la superficie, ¿sí? Y a medida que nosotros la recta, justamente esta recta que está pasando por nuestro plano, se aproxima al punto de tangencia, pues entonces es que nosotros podremos medir la diferencial de la función de nuestra función Z. Entonces, lo que hacemos es que nosotros podemos ver que la diferencia de la altura de un punto, cualquier punto sobre la superficie, si nosotros damos un incremento tanto a X como a Y, pues entonces vamos a tener un incremento real de la función, que es este, ¿sí? La función más el incremento en X más el incremento en Y, pues justo en este punto nuestro plano, nuestro plano va a, pues a cortar nuestra superficie y nosotros pues vamos a tener una recta que va a ser tangente a la superficie justamente en el punto X sub cero, Y sub cero y el valor de la función en ese punto, ¿verdad? Pues lo podremos encontrar. Entonces, al hacer tangencia y al hacerse los incrementos en X y el incremento en Y infinitamente pequeños tanto que sean cero, pues entonces nos vamos a poder el diferencial de nuestra función va a ser muy próximo o muy parecido o muy cercano al incremento real de la función, ¿verdad? En el punto X sub cero, Y sub cero. Entonces, ¿cómo es que nosotros medimos ese diferencial de la función? Pues tomando las derivadas parciales. Entonces, por definición, la diferencial de la función Z es igual al producto de la derivada parcial de la función Z por el incremento de la variable X. Luego, más el producto de la derivada parcial de Z con respecto a Y por su respectivo incremento. Es decir, vamos a sumar los incrementos en ambas variables y además, además, esta es la derivada, ¿verdad? Este es el equivalente F' en nuestro ejemplo análisis anterior. Este es el equivalente a nuestra derivada, a nuestra F' pero ahora, como tenemos dos variables independientes, pues entonces tomamos su derivada parcial y la multiplicamos por su respectivo incremento. Y lo mismo ocurre con la derivada parcial de la función Z con respecto a Y y su respectivo incremento. Entonces, para calcular el diferencial de la función Z, pues tenemos que sumar sus respectivos incrementos, ¿verdad? Multiplicados por sus derivadas parciales. Entonces, visto de esta forma, de forma gráfica, pues también podemos ver que el incremento de la función Z, es decir, el incremento que está sufriendo la curva, ¿verdad? Es aproximadamente igual justamente al diferencial de la función, al diferencial Z, ¿verdad? a medida que los incrementos tanto de X como de Y tienden a ser infinitamente pequeños. Entonces, cuando son infinitamente pequeños, tanto que tienden a cero, pues entonces el diferencial de Z y el incremento real de la función tienden a ser aproximadamente iguales. Aquí lo tenemos, ¿verdad? El incremento real de la función Z Z es aproximadamente igual al diferencial de nuestra función. Entonces, si lo vemos así ya entendido, pues entonces vemos que hay una gran analogía con lo que ustedes vieron en el semestre pasado, tratando de curvas, ¿verdad? Una curva y rectas tangentes a las curvas. Ahora, son rectas tangentes a la superficie y ya viendo los incrementos tanto de X como de Y, pues entonces vemos que nuestra diferencial es aproximadamente igual al incremento real de la función. Entonces, aquí en nuestro gráfico, pues si nosotros partimos de este punto, de este punto de la superficie, en nuestra superficie, pues entonces nuestra tangente, recordar que aquí está el punto, el punto del punto de nuestra superficie y aquí está el punto de la recta tangente. Entonces, este segmento, justamente este segmento es el que se va a hacer más pequeño, ¿verdad? Este punto se va a desplazar sobre nuestra superficie, ¿sí? Acercándose a este punto que es X sub cero, Y sub cero. Entonces, sobre la superficie, este punto se va a ir deslizando sobre la superficie y aproximándose a este punto X sub cero, Y sub cero. Y entonces, en nuestra tangente, nuestra tangente tenemos este punto y lo que va a hacer es también desplazarse, ¿verdad? Se va a ir acercando al punto X sub cero, Y sub cero y entonces, justamente, el incremento en Z, ¿verdad? Será muy, muy parecido, casi igual al incremento de nuestra tangente, que es este, este incremento, este segmento en rosita, pues es el diferencial de este, es nuestro diferencial, ¿verdad? De la función Z, y delta Z, pues es el incremento real de la función. Bien, entonces, por definición, es muy fácil de utilizar la formulita, esta fórmula debe de ir a su formulario, ya lo vimos gráficamente, como utilizando los conocimientos previos, pues es, se facilita un poco la definición de diferencial, ¿verdad? Hablando de rectas dependientes de la recta tangente, del concepto de diferencial, y lo podemos desplazar a nuestro conocimiento de ahí. Entonces, la diferencial total, pues justamente es eso, es el producto ¿verdad? Es el incremento de la función, la derivada de la función por su incremento, y sumamos el otro incremento, la derivada de la función, por su nuevo incremento en G. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo utilizando la definición de diferencial. Entonces, tenemos aquí la diferencial de Z, esta es la definición, que pues nosotros lo entendemos como el cambio en la variable Z, ¿verdad? Debido a un incremento o un cambio en nuestra variable X, ¿verdad? Manteniendo, recordar que esto es cuando mantenemos el constante, el incremento en Y. Y, por otro lado, también debemos considerar el incremento de la función Z, ¿verdad? Cuando Y sufre un incremento y X permanece constante. Entonces, ya tenemos la suma, ¿verdad? del cambio en Z más la suma del cambio en Z debido a un cambio en Y y entonces ya puedo considerar ambos incrementos. Bien, entonces, en nuestro ejemplo, si tenemos la función Z igual a X más Y, pues se nos pide hallar la diferencial de Z. Entonces, para completar nuestra función, lo que nosotros aquí, no conocemos el incremento de X, ¿verdad? No nos lo están dando. ¿Cuál fue el incremento en X y cuál fue el incremento en Y? Lo que sí conocemos de la definición, pues es su derivada parcial. Entonces, si nosotros escribimos, vamos a decir que para hallar el diferencial de Z, lo que nosotros tenemos que hallar es la derivada parcial de Z. Entonces, la derivada parcial de Z con respecto a X, en este caso, en nuestro ejemplo, es si Z es igual a F de X como a Y igual a X más Y y nos piden hallar el diferencial, pues entonces nosotros tendríamos que hallar la derivada parcial de Z con respecto a X, que es 1, y luego también hallar la derivada parcial de Z con respecto a Y, que en este caso también es 1, y entonces el diferencial de Z es igual a 1 por el incremento en X más 1 por el incremento en Y, el diferencial de Y. Y entonces así habríamos hallado el diferencial de Z. ¿Hay alguna duda compañeros? compañeros? No. ¿Algún comentario? Bien. Entonces, lo otro que tendríamos que ver era, bueno, si nosotros tenemos, esta es una función sencilla, ahora entonces por favor hallen el diferencial de la función, Z igual a F de X como a Y igual con 2X al cubo menos 4XY cuadrada más 3Y al cubo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien necesita que la repita compañeros? Repita la función. Por favor, Marcelo. Z igual a F de X como a Y igual 2X al cubo menos 4XY al cuadrado más 3Y al cubo. entonces se pide hallar el diferencial de Z. Bien, entonces nosotros tenemos a la función Z a nuestra función Z que es justamente Z igual a F de X coma Y es igual a 2X al cubo menos 4XY al cuadrado más 3Y al cubo. Y nos piden hallar la diferencial de Z. Entonces para aplicar la definición pues rápidamente derivo parcialmente la función Z con respecto de X y también necesito la derivada parcial de Z con respecto a Y. Entonces la derivada parcial de Z con respecto de X resulta ser 6X al cuadrado menos 4Y al cuadrado. Y la derivada parcial de Z con respecto a Y pues resulta ser menos 4X no es menos 4 es menos 8 menos 8 XY más 9Y al cuadrado. ¿Están de acuerdo compañeros? Sí. Ok. Entonces tenemos el diferencial de Z finalmente será igual a 6X al cuadrado menos 4Y al cuadrado multiplicado por el diferencial de X más bueno en este caso es menos 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 8XY más 9Y al cuadrado multiplicado por su diferencial vamos a dejar vamos a dejar aquí el más y luego encerramos entre paréntesis la derivada mejor para que se quede claro que es por definición es la suma de los dos incrementos ¿verdad? el incremento el incremento de la variable x y luego el incremento de la variable y y luego la suma de esos dos incrementos pues nos van a dar el diferencial de Z y ahí ya tendríamos nuestro diferencial si compañeros bien pues entonces eso es en cuanto a aplicar la definición de de el diferencial ahora si nosotros tenemos en un segundo ejemplo en un segundo ejemplo si nosotros tenemos otra función recordad que las funciones pues la forma más sencilla de de analizar una función es cuando su gráfica es de lo más más pequeño más sencillo que vienen a ser las funciones polinómicas ya cuando empezamos a hablar de funciones de otro tipo pues entonces la situación en la gráfica se comienza a complicar sin embargo utilizando los diferenciales pues nada más lo que tenemos que hacer es justamente saber derivar parcialmente para ver cuál es el incremento de la función en el incremento aproximado de la función ¿verdad? lo que hace el diferencial recordar que es una aproximación es una aproximación al incremento real de la función no perder de vista ese punto que el diferencial es una aproximación al incremento real de nuestra función entonces la manera de ejemplo de un segundo ejemplo vamos a ver el siguiente este más bien de manera de ejemplo vamos a ver a proponer un nuevo ejemplo entonces vamos a decir que si z que si z es igual a f de x como y es igual a x más y que multiplica a x menos y a la un medio pues nuevamente se pide ya el diferencial de z una vez que hemos hallado el diferencial también investigaremos vamos a poder investigar ¿cuál es el valor? ¿cuál es ese diferencial? vamos en un inciso b vamos a hallar el diferencial de z cuando x vale 6 y y vale 2 vamos a poner aquí hallar el diferencial cuando x vale 6 y y vale 2 y además el incremento ahora si conocemos el diferencial de x es igual a un medio un medio o a punto 5 como lo quieren ver y el diferencial de y es igual a menos 1 es igual con menos 1 bien pues entonces ya tenemos por principio para aplicar la definición de diferencial ¿verdad? tenemos que hallar las derivadas parciales entonces para hallar las derivadas parciales ya vemos que la operación aquí la regla de asociación entre x y y pues es un producto ¿verdad? es un producto entonces pues aquí tenemos este sería el primer producto entonces esta sería la función u y la en la segunda expresión sería la función uv ¿sí? es un producto de funciones u y la función v y luego la función v pues es una función del tipo u a la n ¿verdad? a su vez esta función es una función del tipo u a la n siguiendo sus siguiendo sus fórmulas de derivación pues entonces ahora hay que seguir sus fórmulas de derivación para poder hallar el diferencial de esta función comiencen compañeros comiencen a derivar recordar que las las fórmulas su formulario tiene que ir con ustedes así como traían desde el principio de semestre dijimos que su formulario tenía que ir casi pegadito a su celular así para tenerlo siempre a la mano ¿qué es lo que ustedes tienen su celular a la mano? pues su formulario tiene que estar ahí a la mano bien pues vamos a pedirle a aquí le vamos a pedir Jaime que nos dé la derivada parcial de la función Z con respecto a a Y digo a X compañeros la primera derivada sí estoy abriendo pero puede ayudarnos Martínez 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 Edmar hagas un micro por favor Martínez Martínez Edmar Edmar no contesta ni nada en el chat vamos a ver qué nos dicen este ay este ahorita acabo de ver el el chat no funciona dice bueno Edmar Edmar me dice que su micro no funciona pero lo puede escribir a ver cómo lo va a escribir Edmar uy no Edmar a ver cómo nos va a dar cómo nos va a dar la derivada parcial de la función este la pregunta que nos da este González Castellumen que si nos vamos a mostrar las calificaciones del examen sí ya le ya le respondiste sí ya vi bueno este Edmar digo Martínez nos está diciendo que este que no funciona alguien más Jaime por favor ok González Castellum González Castellum habla su micro por favor bueno si se aproxima puede aproximarse un poquito porque no lo escuchamos casi se me escucha se me escucha apenas se te escucha a ver habla hable de nuevo se me escucha si a ver ya lo escuchamos mejor me salió un medio ya el resultado final sí ok dígame el comienzo este Castellum para ver para verificar por favor ah bueno primero se pone u que es x más y entre paréntesis sí por la derivada de u que es un medio sí de x más y ajá por x más y a la menos un medio así es más bueno por uno la derivada por uno ajá ahí está el uno bueno más x menos y sí a la a la un medio así es ¿verdad? por uno por uno por uno ahí está el uno ajá muy bien y ya terminamos ahora que ya me dijo el resultado que le quedó o sea ya sustituyendo no no hay que simplificar esto fue aplicar la definición ah todavía no aquí apenas aplicó la formulita que nosotros le dimos como definición de diferencial este ah no es esto esto es la derivada parcial entonces hay que simplificar esto aquí le dio igual compañero todavía no hago esa parte ok ok entonces ¿por qué no lo hace ahorita? esta es la operación de la operación importante en la derivada este es un este es un sumando y este es el otro sumando aquí esta es la operación entonces tiene dos sumandos dos sumandos en los dos sumandos aparece este nuestro x x menos y ahí está ¿verdad? factorice en x menos y compañero 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 sí voy con cuál con cuál de los dos x menos y a la menos un medio y x menos y a la un medio va a factorizar ¿cuál es el exponente más pequeño menos un medio o un medio menos un medio ok entonces ahí está saque el menos x menos y a la menos un medio lo va a sacar y ahora sí ¿qué le queda? este va a tomar todo este este término todo este sumando y lo va a dividir por este ¿qué le queda? un medio de x más y así es muy bien ya terminó el primer sumando ahora escribimos más y enseguida va a dividir este término entre este ¿y qué le queda? más uno ok entonces es x hay que completar es x menos y a la uno ¿no? este es un medio ¿verdad? este es un medio entre la misma expresión a la menos un medio entonces ¿qué le quedaba? ¿qué le queda? a ver ¿sí compañero? ah pues sí a la uno ¿no? a la uno ¿verdad? ok ahí está entonces pues ya ahí terminamos ahora sí ya simplifique esa parte este gástelo hay que simplificar todavía lo que está dentro del paréntesis hay que simplificar pues sería tres medios de x más y ok a ver tres medios ok ahí está tres medios tres medios de x ok más y entiendo que usted hizo un medio por x más x ¿sí? y ahí ya está ahora un medio de y menos y ¿qué le queda compañero? menos un medio menos un medio de y ahí está y ahí está ¿verdad? ahora nada más para calcularlo pues a lo mejor les convendría mejor si tienen tres medios de x menos un medio de y y todo dividido por x menos y a la un medio ¿no? y ahí ya tendríamos este digo por este medio que está acá afuera ¿no? gracias todos los demás coinciden con el compañero este castelón ¿hay alguien que no coincida? ¿cómo va a venir en el examen? pues en el examen no es suficiente aplicar la definición ¿verdad? ustedes hemos dicho aquí en varias veces esta es la definición entonces ustedes tendrán que hacer este esfuerzo para llegar a este resultado ¿qué pasó? no te escuché Jaime no te escuché bien ahora ¿quién es? ¿quién nos va a ayudar en el siguiente Jaime? por favor Jaime bien el problema este vamos a pedirle ahora una chica vamos a pedirle a Karen Karen Koba por favor abra su micro Karen 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 Koba abra su micro por favor ok bien bien ya nos nos contesta Santiago de que si esto coincide con el resultado y nos dicen Karen que por alguna razón no puede activar su micro bien este bien ¿qué será ahora? vamos a pedirle a Miguel Durán a Miguel Durán Miguel ¿puede abrir su micro? sí bueno entonces ahora díganos por favor la derivada parcial de la función con respecto a y de la función z con respecto a y así es por la derivada de x menos y un medio sí de x menos y así es a la menos un medio ¿no? así es por uno pero el uno ya está ahí ¿verdad? más sí más v bueno x menos y menos uno porque está derivado con respecto a y ah sí es menos uno ahí está gracias gracias ah sí ya ya ajá sí x menos y en un medio sí por uno ¿no? uno así es así es ahora ya nada más simplifique por favor sí entonces tiene x menos y nuevamente a la menos un medio por x más y ¿no? ajá a ver va a tomar toda esta expresión toda la primera expresión y la va a dividir por esta ¿qué le queda? ya me había dicho este le queda si es correcto si le queda y también le queda este y le queda y considera el signo ajá menos un medio menos x ok sí y luego ¿qué? más que más que más x menos y a la un medio ¿no? x menos y recuerde que cuando usted toma esta expresión y la divide por esta ¿qué le pasa a los exponentes? se restan entonces tome este exponente y este exponente y réstelos ¿y qué le queda? compañera pues es uno ¿verdad? un medio menos por menos es más eso es un medio más un medio pues es uno a ver ahí está entonces ¿qué le pasa qué le pasa más más Gracias. Gracias. Es menos un medio de X, menos un medio de Y. Ok, muy bien. Menos un medio de X. ¿Ya al final o va a desarrollar la operación? Voy a desarrollar la operación. Ok, bien. Entonces, nos dice que es un medio menos un medio de X, menos un medio de Y. ¿Sí? Más X menos Y. Así supongo que lo... ¿Sí? Y luego esto lo va a bajar, supongo, ya al denominador. ¿Sí? Sí, lo es. Ok. Muy bien. Ahora sí, ya que está acá en el numerador, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le queda? Un medio de X. Un medio de X, sí. Menos tres medios de Y, ¿no? Así es, menos tres medios de Y. Todo esto dividido por X menos Y a la un medio. Y ahí ya terminamos. Pues bien, muchas gracias. ¿Alguien no coincide con nuestro compañero? ¿Hay alguien que le haya resultado algo distinto, que tenga un resultado distinto? Que el compañero Durán. Bien, entonces, ya tenemos los elementos necesarios para construir ahora sí nuestro diferencial. Nuestro diferencial, por definición, nos dice que el diferencial de Z es igual a la derivada parcial de Z con respecto de X. Entonces, ya teníamos el resultado, que era un medio, tres medios de X menos un medio de Y. Entonces, tres medios de X menos un medio de Y dividido por X menos Y a la un medio. Por X menos Y a la un medio. Y luego era por su diferencial, más la derivada parcial de Z con respecto a Y, que es un medio X menos tres medios de Y dividido por X menos Y a la un medio. Multiplicado por su diferencial, por el diferencial. Bien. Ahora, entonces, ¿cuál es el resultado? Sí, ahora, si conocemos, si sabemos, nos plantearon que si X era igual con 6 y Y era igual con, ¿con qué fue? Con 2. Con 2 y el incremento en X, el diferencial era igual a 0.5 y el diferencial de Y es igual con, 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 con menos uno. Menos uno. Con menos uno. Pues, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora sí, ya pueden sustituir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el diferencial de Z es igual a, en el numerador, pues sustituyan, compañeros, ahora sí. Tenemos aquí que es 6, 6 entre 2, 3, 3 por 3, 9, 9 menos, 9 más un medio. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a dar el primer resultado, Jaime, el primero? Sí, que nos ayude, por favor, Diego, Javier, Gauna. Diego, 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 abra su micro, por favor. Sí, 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 ¿me escucho? Sí, bastante. Sí. Ok, entonces, tengo que dar el de 3 medios de X menos un medio de Y, ¿no? Así es. Así es, denuncia ese resultado. Sí, en el numerador sería 9. 9, ajá. ¿9 menos 1? ¿9 menos 1? Sí, no. Ah, ok. Sí. 9 menos 1, ajá. Y el denominador sería este. ¿Cuánto? De la 2. 2. 2, ok. ¿2 a la...? ¿O ya le extrajo raíz? Eh, ya, ya le extrajé la... Ah, ok. Muy bien. Sí. Entonces, esto lo va a multiplicar por cuánto? Es por 0.5. Ajá, ok. 0.5 más. Ahora, gracias. ¿Cuál es el, este, gracias, compañero Diego? ¿Alguien más? Este, Jaime, por favor. Mariana, por favor. Mariana Durán. Mariana, abra su micro, por favor. No, oye, Miguel, perdón. Ay, no, este, Miguel Durán ya participó. Ah, ok. Es que dice Mariana. Perdón. Este, Karen Cova Hernández. Ella nos decía que creo que no, no sirve su micro. Ok. Deja, entonces, a vosotros demás. Y vámonos con los de abajo. Permítame un momentito. Ya veo. Y empezamos con Valverde. Leonardo. Leonardo. La segunda, ¿verdad? Así es. La segunda parte. Bueno, sería 3. 3. Menos 3. 3, ajá. Sí, que divide a. Que divide a. 4. Ah, no. ¿Ya le extrajo raíz? 4 por menos 1. 4 por menos 1. Ah, no, perdón. 2 por menos 1. Entonces, ¿aquí es 4? No, es 2 porque no la había extraído la raíz. Ok. Por menos 1. Ok, por menos 1. Muy bien. Ok. Y entonces, ¿al final qué nos queda usted al mismo, compañero? Nos queda. Cero. 8 entre 4, cero. No. Cero. Cero. No sería 2. El primero 2, sí. Y el segundo es 0. El segundo 0. Muy bien. Finalmente. 2. 2. Ahí está. Bien. Pues, ahí está el diferencial. El incremento aproximado de la función, ¿verdad? Cuando hay un incremento, en la diferencial de la función, pues, ya sabemos que vale 0.5 y el diferencial de la función vale menos 1. Pues, es igual a un número que es 2 en este caso, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ahí nuestro incremento. El punto, el análisis de la función fue cuando x es igual con 6 y y es igual con 2. Bien. Este, ahorita vamos a las aplicaciones, les vamos a dar la siguiente clase. Entonces, hasta aquí vamos a pararle con el tema del día de hoy. Y, pues, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con sus calificaciones, que no nos acordábamos que a ustedes no se les han, no se les ha proporcionado su calificación. Bien, el profesor Bermúdez va a mostrarles su, va a compartirnos su Excel. Sí. A estas alturas veo que ya, afortunadamente, pues, ya tienen más altura, pues, hacer la observación que, en general, en general, pues, el problema no fue, no fue que todos supieran derivar. El problema nos queda muy claro, es repetitivo. El problema no es que no sepan derivar, saben derivar en la mayoría de los casos. Ahí están sus formularios, supieron utilizar perfecto, en la mayoría de los casos, utilizaron perfecto las fórmulas de derivación. Nos queda claro que sí aprendieron a derivar. El problema fue en que, pues, su álgebra, lamentablemente, hacer las simplificaciones, hacer, este, a partir de la fórmula fue cuando empezaron los problemas, ¿no? Los productos, manejo de exponente, manejo de signo, divisiones, simplificaciones, eliminación de signos de agrupación. El problema aquí fue el álgebra, en la mayoría de los casos. Entonces, pues, esa es una observación que se les tiene que hacer a todos. Bien, ya aparece en su pantalla. ¿Nos das la ponderación, Jaime, por favor? Sí. La ponderación, este, para las, la primera, segunda y cuarta pregunta fueron dos puntos. La tercera y la quinta vale un punto. Sí. Entonces, ya ahí aparece, ya está en la ponderación. Me quedé, me quedé, sí, perdón, perdón, permítanme un momento. Estoy checándolo. Bueno, disculpen, permítanme un momento. Pero vayan viendo sus calificaciones, ahorita les voy a dar su ponderación. Bien, permítanme un momento. Bien, permítanme un momento. Sí, entonces, ¿cuánto? Voy a mover un momento. Está poniendo su calificación de ustedes, pero quiero revisar esto. Ok, ya regresé. Ya regresé. Estoy checando por qué dos, cuatro, seis, es que me da ocho. Es lo que me iban a comentar, ¿verdad? Cuatro, cinco preguntas. Entonces, si tienes duda, mejor quítala. Sí, 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 sí. Tengo duda exactamente de lo que te iba a decir. Ante la duda, mejor quítala y la revisás. Sí, sí, porque tengo duda. Vamos a verificar los resultados. Parece que ahí hubo un error quizá de al meter la fórmula. Quizá ahí hay un error. Entonces, no hagan caso a los que les presentamos las calificaciones, no hagan caso. Lo vamos a revisar ahorita en el término de la clase. Pero, pues, sí, esa es una situación que vimos en los demás. Para los demás que ya pudieron tener el examen y que lo pudieron hacer en casa, ya en forma, con la cabeza fría, después de haber desayunado y haber dormido bien, pues, esperamos que lo hayan resuelto, lo hayan podido resolver. Bueno, no recuerdo si aquí ya pedimos que nos lo envíen, Jaime, de tarea. No, 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 no. Y, de hecho, la propuesta es revisarlo la siguiente clase, que sería el jueves. Ah, ok. Bueno, o sea, sus dudas, perdón, sus dudas. Entonces, para que podamos aclarar sus dudas, pues, sí que lo resuelvan, que lo vean, que lo vuelvan a resolver y ahorita no les voy a presentar la calificación, nada más les voy a presentar dónde está bien y dónde está mal. Sin la calificación, la calificación se las voy a dar la siguiente clase para que ellos sepan en cuál es tan mal. Así es. Y lo puedan resolver, ¿vale? Está bien, entonces, la mayoría, si tiene el examen, pues, entonces, supongo que lo copiaron en un cuaderno, en su cuaderno de apuntes, entonces, tienen el examen, lo resolverán y solo enviarán los ejercicios en donde no pudieron resolverlo y que ya con la cabeza fría, pues, ya ahorita se pusieron a estudiar, ya vieron qué está sucediendo. Y entonces, entonces, pues, no lo pudieron resolver, ya sea por tiempo, por nervios o por la situación que nos recordaron, etc. Entonces, solo enviarán esa parte del examen. ¿Y nos pueden mandar el examen? Recuerde que el examen lo vamos a, lo vamos a, se los vamos a entregar. Se los vamos a entregar. En su caso fue presencial y no creo que se hayan quedado con, con las preguntas para ti. ¿No? No, porque fue presencial, nos lo entregaron inmediatamente después de acabarlo. Sí. Ah, bien. Se los puedo enviar, sí. Sí. Si hubiera necesidad, ah, sí es cierto, porque fue en presencial. Sí. Bueno, entonces se los enviamos, lo van a tener en su poder. Ya estoy. Ok, gracias. Compartiendo otra vez. Y les van a aparecer, obviamente, este, no sé si ya aparecieron. Ya está. Ok, les comento, fueron cinco preguntas. Las que tienen la unidad o uno es que lo contestaron todo completo. Caso contrario, los que tienen cero es de que está totalmente mal. Hay unos casos como, por ejemplo, el de Cárdenas Peralta, Estefania Paola. Donde tiene en la pregunta 4 y 5, punto 5 de cada una. Y eso es porque venían varios incisos. En el caso de la pregunta 4, les pedían la segunda derivada con respecto de Y. Y la segunda derivada cruzada. O sea, eran dos preguntas. Entonces, en algunos casos, pues, tenían bien una u la otra. Y entonces, por eso tienen punto 5. En el caso de la pregunta 5, pues, eran más preguntas, ¿verdad? Eran, este, de hecho, cuatro preguntas. A, B, C, D. Este, y entonces igual. De acuerdo al número de preguntas, podían tener o punto 25, o punto 5, punto 75, o el punto completo. Voy a moverme para que los compañeros que están un poquito más abajo del 13 puedan ver sus calificaciones. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Gracias. Sí, profesor. Por eso aparecen tantos en blanco. Muy bien. ¿Algún otro comentario, Jaime? ¿Algo que comentar? Nada más lo que estábamos diciendo. Obviamente la pregunta 4, que fue la más extensa, y les vamos a dar la ponderación obviamente que es la que vale un poquito más, pues ahí muchos se quedaron hasta... no podían resolver el sistema de ecuaciones. Sacaron la primera derivada, y ya cuando intentaban resolver el sistema de ecuaciones, pues no. No hubo forma. Solamente muy pocos lo pudieron resolver. Y hasta ahí se quedaban. Bueno, de la pregunta 1, que nosotros suponíamos que iba a ser la de regalo, la más sencilla, porque era nada más sustituir el valor de K para sacar las curvas de nivel, pues muchos no sabían o ni cuenta se dieron de que eran parábolas, y algunos trazaron rectas, siendo que tenían un término cuadrático. Entonces, sí, sí, me da mucha extrañeza de que no sepan ni identificar una función o una ecuación de segundo grado y lo que representa. La otra es exactamente en la derivada por la definición. Tristemente me doy cuenta de que manejan muy mal las fracciones, pero muy mal. O sea, hay unos que no tienen ni idea de cómo se hace una resta de fracciones. Entonces, bueno, la 3, que era la de regalo, la más sencillita, que nada más era encontrar la derivada y evaluar, resulta que no saben que la división cero entre cualquier cosa es igual a cero. Pero no solamente eso. Bueno, ese es un caso. Y el otro caso que era este, que algunos van a decir, ah, pero entonces yo sí la tuve bien porque yo puse cero. Efectivamente, algunos pusieron el valor correcto de la derivada ya evaluada, pero nunca pusieron los pasos intermedios o, en su defecto, derivaron mal. Entonces, estaba mal la derivada, pero por pura coincidencia les daba el resultado cero. ¿Por qué? Pues porque les daba una multiplicación por cero y ponían cero. pero la derivada mal. Estaba incorrecta. Así es. Entonces, son de las observaciones que les puedo hacer. Y bueno, una disculpa, no tengo ahorita aquí en mis manos la ponderación, si no, se los haría rapidísimo. Pero para la siguiente clase, sin falta, se los damos su calificación. Muy bien. Pues entonces, si no hay algún comentario con respecto a los compañeros, respondo a la pregunta. Más bien, los compañeros que entregaron el examen y que pidieron que no se les calificara, pues aún ellos van a tener que entregar el resuelto todo el examen, ¿verdad? No lo entregaron, no tienen una calificación, entonces, pues van a tener que entregar el examen resuelto, ¿verdad? Y, por supuesto, que las preguntas en las que van a tener duda, pues aquí las vemos la siguiente clase, nos vamos a utilizar la segunda hora para ver ese asunto. Y luego lo otro es, eso es en cuanto a los que no entregaron el examen, entregaron el examen pero que pidieron que no se les revisara. Y lo que tiene que ver con la pregunta que nos hace el compañero Carrillo, nos pregunta ¿cuántos exámenes se harán en este semestre? Recordarles que se van a hacer cuatro exámenes, eso lo definimos al inicio del curso, dijimos que algunas de las situaciones se podrían modificar dependiendo de los días de azueto, de algún paro, de las vacaciones, etc., las condiciones se modificarían, pero hasta el momento nos seguimos manteniendo con cuatro exámenes parciales que son los que abarcan las dos unidades. Recordarles también que el segundo examen, el tercero y el cuarto, abarcan los temas de la segunda unidad del programa, el programa ya lo tienen, entonces el tercer y cuarto examen tienen que ver con cálculo integral. Entonces, eso es en cuanto a cuántos exámenes se van a realizar, seguimos con la idea de que son cuatro, a reserva que ocurra alguna situación extraordinaria, modificaríamos el número de exámenes, ¿no? Pero de momento nos seguimos manteniendo con cuatro exámenes parciales. También recordarles que no pueden, bueno, sí pueden reprobar tres o cuatro exámenes, pero lo recomendable es que no reprueben, no se vayan al final porque no lo van, va a ser muy difícil que aprueben un examen final. Entonces, eviten reprobar los exámenes que siguen, tendrán que aplicarse porque, pues, como ven, algunos compañeros pidieron que no se les revisara, ya agotaron una posibilidad, ya perdieron el punto que se les dio el punto adicional sobre la calificación, era el punto, para los que aprueben los exámenes, recuerden que tienen un punto adicional, entonces, ya perdieron ese punto los compañeros que no entregaron pero que pidieron que no se les revise, entonces, ahí ya va, sobre la, su calificación será sobre el 10, en cambio, los que aprobaron, pues, ya tienen un, todavía tienen el beneficio de ese punto, suponiendo que van a aprobar todos los exámenes restantes, entonces, pues, esa es la observación que también tendríamos que hacer para quienes ya reprobaron, el primero, por la situación que haya sido, se hayan presentado o no, pues, ya perdieron el beneficio de ese punto extra, y para quienes aprobaron, pues, continúen así, mejoren su calificación, este, para que no pierdan el beneficio de ese punto adicional sobre la calificación final, nada más es para recordarles esa situación, bien, pues, si no, no, yo, yo, perdón, 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 este, sí, ya, 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 ya recupere, ok, les comento cómo fue su ponderación, chavos, la pregunta, este, como les decía, la 1, la 3, la 2, y la 4, 1, 2 y 4, vale 2 puntos, cada una de ellas, la pregunta 3, que era la más sencilla, les comentaba que nada más era evaluar, es una derivadita de evaluar, vale 1 punto, y la pregunta 5, que es la más grande, vale 3 puntos, ok, entonces, este, esa es como la forma como se les evaluó, tómenlo otra vez, vuelvo a repetir, la pregunta 1, 2 puntos, la pregunta 2, 2 puntos, la pregunta 3, 1 punto, la pregunta 4, 2 puntos, y la pregunta 5, 3 puntos, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? y así, este, pues pueden sacar su, su calificación, de acuerdo a los unos, obviamente, eh, tomando el caso de Acevedo, Mena, Gerardo, tuvo buena la primera, la segunda, la tercera, y la cuarta, es decir, 2, 2, 1, y 2, su calificación final, 7, la quinta la tiene completamente mal, entonces, pierde esos 3 puntos, y así, pueden ir sacando cada uno de ustedes, su, respectiva calificación, eh, alguien que no haya, este, tomado todos sus, sus, este, sus respuestas, o sus calificaciones, que quiera que se lo, que me mueva, y que lo vea, ¿alguien falta? ¿no? ¿todo lo que no? Bueno, pues entonces sería todo para ti, dejo de compartir. Muy bien, compañeros, pues entonces también sería todo de nuestra parte, ya tienen su calificación, ya tienen la ponderación, ya tienen, enseguida les van a, ah, alto, espérame, este, Jaimito, nos dice el compañero Hernández Carlos, nos pregunta que las, las otras columnas son las tareas, es decir, de la columna A, S, a la columna BB, y si van a contar, para la calificación, a su pregunta, a la primera pregunta, Jaime, si son las, las calificaciones, de las tareas. Es la pregunta que el otro grupo, de las tareas, así es. Ok, ahí están esas tareas, si son las calificaciones de sus tareas, y la pregunta es que si van, y si van a contar para la calificación, recuerde que al inicio del curso, planteamos que las tareas, en la modalidad, esta modalidad, que era en línea y bimodal, pues, acordamos que no se iban a considerar, porque, hemos detectado, pues, que son copias. Había mucha, mucha tendencia a copiar las tareas, hay mucha tendencia a copiar tareas, a pasárselas, entonces, no tenía ningún caso, este, trabajar con las tareas, y darle una ponderación, si al final, eran copias, de solamente tres o cinco compañeros, que eran los que resolvían las tareas, y todos los demás, se colgaban de esas tareas, para copiar, y mucho menos darle una ponderación, a una copia, pues, no, decidimos que entonces, en lugar, de darle un valor a las tareas, lo que íbamos a hacer, era mejor incentivarlos, con un punto adicional, sobre la calificación, para, este, para que se pudieran, se pusieran a estudiar fuerte, y pudieran aspirar a una calificación mejor, con ese punto adicional, entonces, eso fue lo que hicimos, en el caso de la, de las presenciales, ya cuando estemos en presenciales, bueno, que ustedes estén, pues, nosotros sí, sí consideramos las, las, las tareas, son parte de la calificación, porque ahí los estamos viendo trabajar, así es, pues, ahí ya sí le damos una ponderación, a las tareas, en caso, en estos casos, no, no las hacemos, no, no forman parte de la calificación, bien, pues, entonces, ahí ya están respondidas, sus dos preguntas, compañero, este, supongo que usted se, se, se escribió al grupo, en las altas, y no tuvo oportunidad, de escuchar esto, la primera clase, que tuvimos, para aclarar esta situación, bien, pues, entonces, nos vemos la siguiente clase, compañeros, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, compañeros, un día a todos, ¿Ángel tiene alguna duda? ¿Ángel? Creo que ya se me puso el café, Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!